Hola, en este polimedia vamos a hablar de buscar de qué recursos tenemos de la administración pública española, de España, del Estado español y para eso pues vamos a hacer un recorrido, empezamos por la web de la Moncloa que es lamoncloa.gov.es aquí tenemos información del presidente del gobierno, del consejo de ministros, una agenda del presidente y aquí pues podemos acceder en gabinete, podemos acceder a las webs de los distintos ministerios, por ejemplo podemos ir al ministerio del interior y nos va interior.gov.es, de aquí podemos acceder a todos los webs del gobierno. Luego, después de la Moncloa, una web que quería comentar es la de la FNMT, fábrica nacional de moneda y timbre. Esta web es la web de la institución que hace la moneda y los DNIs en España, pero es muy interesante porque tenemos aquí los productos y servicios, no, sede electrónica, tenemos la solicitud de un certificado de persona física o de persona jurídica. Con este certificado podemos hacer muchos de los trámites de la administración pública española, podemos presentar las declaraciones de impuestos, podemos obtener documentos de la seguridad social, entonces este certificado lo podemos obtener con el DNI electrónico o podemos solicitarlo software, de manera que tenemos que ir a una sede de de Hacienda a firmar un papel y tal, entonces podemos descargarnoslo del de la web y a partir de ahí podemos firmar nuestros documentos con este certificado software. También hay ya certificados para Android y podemos pedirlo también con tarjeta para más seguridad. Luego, después de esto, una vez hablado de del certificado, pues vamos a hablar de la agencia tributaria, AEAT punto es o agencia tributaria punto es. Aquí tenemos direcciones y teléfonos, tenemos distintas informaciones, pero lo, una de las cosas más interesantes es la sede electrónica, donde desde aquí podemos presentar declaraciones de la renta, declaraciones de IVA, documentos a los que estemos obligados y tenemos descarga de software de ayuda, como por ejemplo el padre, etcétera. Con lo cual es una web muy útil. Otra parecida sería seguridad social, perdón, la seguridad social que es seg-social.es, www.seg-social.es. Y aquí, si pinchamos en sede electrónica, pues tenemos un montón de servicios en línea que podemos obtener para empresas, para ciudadanos, entre ellos, por ejemplo, obtener la tarjeta sanitaria europea provisional para poder hacer un viaje corto a Europa con nuestra tarjeta sanitaria normal, pero hay muchos más trámites. Dentro de todo esto hay una web que es 060.es, que es el directorio de todas las webs electrónicas de la administración. El punto de acceso de la administración española. Dentro de aquí tenemos la web de la casa real, la presidencia de gobierno, administración, comunidades autónomas, entidades locales, aquí están todas. Y dentro de esto tenemos directorio de sedes electrónicas, que pinchando aquí nos salen todas las sedes electrónicas por ministerios y podemos acceder a aquellos trámites que estén dados de alta en la sede electrónica. Desde aquí, desde el 060, podemos acceder a cualquier cosa. Tenemos el 060 en el raíz, aparte de poder ver esto aquí abajo, que es directorio de sedes electrónicas, pues tenemos acceso por perfiles, pues podemos acceder para estudiar en la universidad, para empresas, para educación, matrículas, o sea, nos viene ya separado para que nos sea más fácil encontrarlo. Tenemos un portal del empleo público, también hay biblioteca de legislación, una ventanilla para emprender, etc. Entonces, cuando queramos algo de la administración de forma electrónica, este es un muy buen sitio al que venir. Luego nos queda por último, que está aquí, el BOE, BOE.es, el BOE ya no se publica en formato papel, hay que verlo en formato electrónico. Aquí tenemos acceso a el BOE y a los boletines autonómicos y a otras publicaciones, el boletín del registro mercantil, etc. Y dentro del BOE, pues podemos, tenemos una ventana por fechas y tenemos una ventana de búsqueda, el calendario, ir al BOE de fecha tal, último BOE publicado y aquí tenemos una app para el BOE, que nos permite, aquí tenemos buscar, como buscar legislación en personal, ya veremos como en otro polimedia, como buscar de forma cómoda información legislativa. Y con esto acabamos este polimedia.